¿Qué pasa con la noticia? Pues tengo que parar y estar a la espera de eso. No estamos de acuerdo con él porque me parece que las oportunidades son como esta, de llegar a las entidades importantes y dialogar con las entidades que tanto apoyan y que me doy cuenta que sí hay apoyo y recursos.